El azul del cielo como palio, los azulejos de la Alameda con el color del sol y en el centro el esbozo de la Virgen del Amor Hermoso. La devoción de gloria de la cofradía de cigarreras, una imagen que ya protagoniza el cartel que anuncia este tiempo litúrgico que comienza en la Pascua y finaliza en Todos los Santos. Una pintura nacida de los pinceles de la pintora gaditana Belén González, una obra con la que ha querido además rendir un homenaje a su padre, el artista Luis Gonzalo, que en 2003 sorprendió a los cofrades gaditanos con un cartel para la Semana Santa de Cádiz, colorista protagonizado por la imagen de nuestro padre Jesús de la Salud. El transmitir, el plasmar una imagen, un artista debe de transmitir con el sentimiento real, no solamente con la técnica, sino con un sentimiento y como decía, realmente dar gloria, dar una plegaria, una plegaria artística. El Consejo de Hermandades y Cofradías también presentó oficialmente al pregonero de las glorias, Iván Roa. El exaltador subirá al atril este viernes 21 de abril en la Catedral de Cádiz a partir de las 8 de la tarde para anunciar este tiempo que contará con la primera procesión en la calle el próximo 12 de mayo con la madre del buen pastor. Un pregón que ya hizo para el año 2020, pero que la pandemia le obligó a guardar en un cajón para siempre y que ha vuelto a escribir para este año. Yo solo quiero dar las gracias por todo el cariño que he recibido de verdad por toda la gente cofrada de Cádiz y gracias a esas personas que pierden un ratito para escuchar mis pregones. Además, el cofrade José Manuel Romo presentó la revista Gesemaní, dedicada a las hermandades a las hermandades de Cádiz y gloria.